¿Qué es una feromona? Una feromona es una sustancia química que un organismo emite al medio y que es percibida por otro organismo de su misma especie. Como resultado, ese organismo que recibe esa señal química cambia su comportamiento o su fisiología. Por ejemplo, el cambio de comportamiento puede ser un macho que percibe la feromona de la hembra de su misma especie y vuela hacia ella para reproducirse. Un cambio fisiológico puede ser, por ejemplo, un pez macho que percibe la feromona liberada por una hembra que está a punto de desovar y como respuesta aumenta su producción de esperma. Es decir, acelera un proceso fisiológico para poder tener esperma suficiente para fecundar esos huevos. Ahora bien, no todas las especies tienen las mismas feromonas. Es decir, son señales privadas. Son señales que son percibidas por la especie o por el organismo al cual están dirigidas. Por ejemplo, cuando una perra está en celo todos los perros machos del barrio van a percibir que hay una hembra en celo en el barrio y van a acercarse y sin embargo nosotros no podemos percibir ese olor. Es decir, que son señales, es un canal de comunicación privado a cada especie. Si pensamos en los insectos, a las feromonas de insectos que es a lo que nosotros nos dedicamos, sustancias que puedan en muy pequeñas cantidades cambiar el comportamiento de un cierto insecto sin alterar a los demás, sin alterar, por ejemplo, especies benéficas pueden ser muy útiles en el manejo de plagas o en el manejo de vectores de enfermedades. Nuestro trabajo se enfoca a la identificación, síntesis y utilización de feromonas de insectos plaga en Uruguay. Insectos que pueden afectar desde la soja, a los viñedos o a los eucaliptos. Acá estamos en un cuartito donde estudiamos el comportamiento de los insectos, comportamiento asociado a la emisión de feromonas y bueno, para ello usamos un túnel de viento en el cual estudiamos la respuesta de insectos frente a diferentes estímulos odoríferos. Lo que hacemos acá entonces es colocar al principio cuando queremos estudiar la respuesta, por ejemplo, de macho de una polilla frente a una hembra de la misma especie emitiendo feromonas, colocamos a la hembra en un extremo del túnel de viento y al macho en el otro extremo del túnel. Por el túnel de viento circula un aire que va en un sentido y entonces lo que se observa es el vuelo del macho a contraviento. El siguiente paso luego del estudio del comportamiento de los insectos es el aislamiento, la extracción y la obtención de la feromona para su identificación. Luego de estudiar el comportamiento de los insectos lo que hacemos es traerlos al laboratorio, seleccionamos a las hembras que están produciendo y emitiendo la feromona y la traemos al laboratorio para colectar la glándula productora de feromona. Para ello la miramos a través de una lupa para poder ver bien la glándula de la feromona que en el caso de las polillas está ubicada al final del abdomen y la vamos almacenando en viales que mantenemos refrigerados para evitar la pérdida de la feromona porque es volátil, se volatiliza. Y bueno, así vamos acumulando suficiente cantidad de glándulas que después nos permitan analizar la feromona. O sea, las hembras producen muy baja cantidad de feromona en el orden de nanogramos. Un nanogramo es una milmillonésima parte de un gramo o sea, son realmente cantidades muy bajas que entonces para poder estudiar las tenemos que juntar suficientes glándulas que después las vamos a analizar en cromatógrafos de gases que no son tan sensibles a pequeñas cantidades de feromona. Para poder identificar los compuestos de la feromona utilizamos antenas de machos de esta especie de polilla. Para ello lo que hacemos es sacarle la antena del resto del cuerpo al insecto y lo colocamos sobre electrodos de forma tal que cierre un circuito. Bueno, una vez que tenemos entonces la antena colocada en los electrodos la ponemos en el equipo de electroantenografía que es este que está acá que está acoplado a un cromatógrafo de gases. Entonces nosotros lo que hacemos primero es inyectar la muestra del extracto de glándulas que obtuvimos previamente la inyectamos en el cromatógrafo de gases y los compuestos se van separando y al final los compuestos pasan por el detector del cromatógrafo y a su vez pasan por el detector biológico que es la antena. De esta forma obtenemos ambas respuestas tanto la respuesta del equipo como la respuesta de la antena. Y lo que obtenemos es abajo vemos la respuesta o la señal del cromatógrafo con estos picos correspondientes a cada uno de los compuestos que estaban presentes en el extracto y arriba tenemos la respuesta de la antena que es de este tipo entonces para saber cuál de estos compuestos forma parte de la feromona del insecto lo que tenemos que centrarnos es en la respuesta de la antena y vemos una respuesta diferente que tiene esta forma que corresponde con un pico en el cromatógrafo que entonces vendría a ser nuestro compuesto a analizar. Acá estamos en los viñedos Juanicó donde hacemos experimentos de campo sobre el uso de las feromonas en el manejo de plagas. Los insecticidas tienen la ventaja de que controlan a las poblaciones de insectos que dañan a los cultivos pero tienen la desventaja de que son muy o moderadamente tóxicos tóxicos para no solamente el insecto sino también para nosotros para los enemigos naturales de los insectos quedan residuos de pesticidas o de insecticidas en el producto final que después nosotros comemos quedan residuos de insecticidas en las aguas en los suelos en definitiva hay un daño a los ecosistemas que tiene que ser de alguna manera mitigado sin embargo estos productos son necesarios porque el mundo precisa alimentos en grandes cantidades y bueno, los insecticidas son importantes para que los rendimientos en la producción de alimentos sean buenos lo importante es utilizar muchas estrategias para el manejo de insectos en lo que se conoce como manejo integrado de plagas es decir, no un producto mágico que mate todo sino muchas estrategias de diferentes áreas insecticidas, rotación de cultivos enemigos naturales diferentes estrategias para manejar las poblaciones de insectos para dificultar la generación de resistencia por parte de estas plagas las feromonas en el manejo de plaga tienen dos grandes usos por un lado el monitoreo de poblaciones y por otro lado el control a través de un método que se llama confusión sexual aquí en Juan y Con nosotros vamos a ver un ejemplo de estos dos usos ya que tenemos trampas de feromonas para monitoreo instaladas y estamos también desarrollando un experimento de confusión sexual para esta plaga de vida uno de los usos de las feromonas es el monitoreo de la plaga en el campo en el monitoreo se utilizan este tipo de trampas conocidas como trampas delta dentro de la tampa se coloca un dispensador de goma que contiene la feromona y en la base de la trampa se coloca un piso engomado los machos que son atraídos por la feromona liberada desde el dispensador quedan pegados en la base en este caso quedaron retenidos machos de criptolaes nidiela una plaga de vid, bolilla cuyas larvas son las que ocasionan el daño en los racimos las larvas se alimentan directamente de la uva ocasionando daños directos y también daños secundarios debido a hongos luego de una semana contamos el número de machos que cayeron en la trampa y esta información nos permite saber no solo si la plaga está presente o no en el campo sino que también si lo hacemos a lo largo de las semanas podemos observar cómo varía la población de esta plaga el otro uso de las feromonas es para el control de plagas el método control más conocido es la confusión sexual en este método se impregna el aire con gran cantidad de feromona de manera que los machos confundidos no pueden encontrar las hembras ya sea porque se saturan los receptores de las antenas de los machos o porque estos siguen muchas falsas pistas en el experimento que estamos llevando a cabo en el viñedo de Jónico colocamos mil dispensadores de feromona en un sector aproximado de una hectárea y estos dispensadores fueron cubiertos con vasitos para protegerlos de factores climáticos como la lluvia y el sol lo que esperamos en este sector del viñedo es una menor reproducción ya que los machos confundidos no pueden encontrar las hembras lo que conllevaría entonces a un menor número de larvas en los racimos para evaluar la eficiencia de este método muestramos racimos en búsqueda de larvas si el método funciona deberíamos encontrar un menor número de larvas en este sector comparado con otro en el que no se aplicó el tratamiento como resultado del experimento que hicimos en Jónico encontramos que en la zona del viñedo tratada por el método de confusión sexual para el control de criptoblaves nidiela una plaga importante de viñedos en Uruguay había un tercio de la cantidad de larvas en los racimos que había en la zona control entonces este método de confusión sexual se presenta como una opción o una posibilidad importante o interesante para el desarrollo a futuro está buenísimo que en Uruguay la producción agrícola esté creciendo tanto pero está complicada la tendencia esta del aumento en el uso de insecticidas en Uruguay sería bueno desde nuestro lado aportar estrategias alternativas como el uso de feromonas y para eso habrá que desarrollar metodologías no solamente desarrollarlas sino también informar a los productores sobre esas metodologías nuevas es el gobierno el que tendría que exigirle a los productores que usaran menos insecticidas y pasaran a métodos más saludables con el medio ambiente estos métodos también son un poco más costosos respecto al uso de insecticidas que son bastante baratos nuestro papel es desarrollar la estrategia y luego entonces esperemos que después otros actores funcionen para que esta tendencia que es bastante preocupante cambie ¿verdad? 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 ... Gracias por ver el video.